El orden himenóctera es considerado el orden más beneficioso para las actividades humanas y en este video vamos a estudiar las características morfológicas y biológicas que lo distinguen. Himenóctera etimológicamente significa himen membrana y tera alas. Aquí encontramos los vulgarmente conocidos como hormigas, abejas, avispas, abejorros, entre otros. Está formado por unas 150.000 especies descritas. La cabeza es bastante móvil y de forma variable. Los ojos compuestos son grandes y generalmente hay tres o celos presentes. Las antenas encontradas en este orden son filiformes o acodadas. Como aparato bucal, el generalizado es el masticador, mientras que algunos de sus miembros tienen un aparato bucal mastico-lamedor. Las alas son membranosas y como mecanismo de unión alar tienen el amulí. En himenóctera encontramos una venación especializada dividida en celdas, la cual sirve para su clasificación. También encontramos pteroestigmas y en algunos casos la venación es muy reducida o simplificada. En el orden himenóctera encontramos que la mayoría de individuos son alados y algunos son ápteros. También encontramos especies donde solo un sexo es alado. Como patas generalizadas están las caminadoras, pero en algunos casos existe la corbícola, que es la tibia y el primer segmento del tarso ensanchado. O la escopa, donde la tibia y el tarso no son ensanchados, sino que son alargados y cubiertos de pelos, como lo encontramos en los abejorros. Los individuos del orden himenóctera tienen tarsos pentámeros y encontramos que en algunas familias el trocánter está dividido en dos segmentos. En hembras de este orden el ovipositor está presente y los himenócteros inferiores lo utilizan para colocar huevos, perforar y parasitar, mientras que en los superiores están transformados en un aguijón para la defensa. El orden himenóctera está dividido en dos subórdenes, cínfita o avispas sin cintura y apócrita, avispas con cintura. Los apócritas cuando existe la constricción en el abdomen sin pedúnculo se denomina césil, pueden tener un pedúnculo corto o en el caso de pedúnculo largo se llama peciolado y esto puede ser utilizado como caracteres clasificatorios. Las larvas en cínfita encontramos larvas eruciformes, mientras que en apócrita encontramos larvas vermiformes. Independientemente del suborden las pupas son hexárate. En cínfita encontramos individuos fitófagos que pueden representar problemas en sistemas forestales. Dentro de los apócritas encontramos grupos de hormigas que viven en simbiosis con escamas o cochinillas, alimentándose de sus excrementos azucarados y en contraparte las defienden. Otras son comedores de cadáveres o de ropa. Algunas hormigas se alimentan de un hongo que ellas mismas producen utilizando como sustrato el tejido vegetal de las hojas que cortan y acarrean hacia el hormiguero. En apócrita encontramos unos pocos miembros que son fitófagos, otros fungívoros y también parasitoides y depredadores. La importancia que tiene este orden es que algunos son considerados plagas agrícolas, otros al ser parasitoides y depredadores juegan un papel importante en el equilibrio natural de algunas plagas, otros son polinizadores y algunos producen cera y miel de gran utilidad para el humano. Tal como habíamos referido anteriormente, el orden himenóctera está conformado por dos subórdenes, cínfita, avispas sin cintura, y apócrita, las avispas con cintura. A su vez, el subórden apócrita tiene dos divisiones, la parasítica y la aculeata. En la división parasítica, el ovipositor es utilizado para perforar y parasitar, mientras que en la división aculeata, el ovipositor está transformado en un aguijón para la defensa. Con esto hemos tratado los aspectos más importantes morfológicos y biológicos del orden himenóctera y en un próximo video hablaremos de las características importantes de algunas familias dentro de este orden. Muchas gracias.